hola y bienvenidos, es el episodio 28 de The Stranding, no estamos estamos muy ojos del final porque este bicho que matamos en el anterior tenía toda la vibra de fe en el boss esta ya la hemos visto, se repiten ya creo que sí, una taza no? pero una taza oh, hemos terminado el ciclo, las hemos visto todas ya si, este ya lo hemos visto, fuera, ya lo hemos visto vale, a ver tengo que recuperarme del último combate todavía estoy como... o sea, no me he vuelto a construir nada ah, tenemos carga perdida, una escalera ok, para ti vale, ok el garaje no existe ¿puedo fabricar un coche? no, gracias vale, pues nada, lo de siempre vamos a llevar fusil de asalto no letal nivel 3 un lanzagranadas es que no sé, no quiero el detonador este vamos a hacer una hemática, nivel 2 bueno, 2 no sé si necesito, sí, unas botas necesito esqueleto va muy bien, supongo máscara, creo que la dejé ay, sí, estoy idiota si tengo la... lo dejé, dejé un montón de cosas en la taquilla y vamos a hacer 3 bolsas de sangre taquilla privada las ex me dan igual pero bueno, aerosol anclajes, cpq escalera, transporte flotante bolsa de sangre, a la espalda no sé si llevar el transporte sí, ¿no? suele ser lo mejor llevar un transportín con las mierdas y guardamos cosas ahí ni que sea para no llevarlas encima por si necesito alguna cosa más vale, pues a ver cómo lo... oh me he quedado sin botas cago, me he equivocado fabricar equipo unas botitas nivel 3 ahora, espera, si llevo 2 espera ese es que no me ha repuesto joder ya está ¿qué hacía yo? yo sé que hay chorrenta mil historias bueno, como no necesito nada no voy a pillar nada o sea, podrían darme cosas de estas pero bueno, la deja ahí total entiendo que aquí ya no va a haber más EV ¿no? en todo el... ok, ya una vez muerto el bicho ah, mira sí que hay tirolinas no sé dónde tengo que ir busca la forma de ir a por Higgs pero no hay un... no hay un punto ni nada ¡Oibo! ajá que buena oh, oh, oh que tengo los guantes que tengo los guantes que tengo los guantes no te vengas arriba creo que todo esto me cabe en las manos ¿cómo que no se puede usar tirolina? es que no pilla aquella ¿por qué? porque no se puede no entiendo porque no se puede no me deja o vale o vaya ahora no hay EV oh, no voy a poder pasar por aquí ah, sí se tiene a lo mejor es porque se tiene que activar alguna movida porque habría algo en medio no sé no sé cómo cómo ir a la playa a la playa tiene que ser a través del viaje de... a través del viaje de... a través del viaje de Friail el viaje de Friail me lleva a su playa supongo que en el fondo tiene algo de sentido ah, eso te iba a decir, ves no hemos llegado a la misma conclusión quiero subir ¿no puedo subir? sube, sube sí, podría funcionar vale, hay que ir a la playa no sé cuál es más cercana así lo más cercano es volver, ¿verdad? si es lo más lógico he tenido que llegar hasta aquí para darme cuenta no cuatro de luz que por hacerlo bien este tremendo parkour que acabo de echar aquí casi me mato es not city quiero decir aquí se quedaron sin inspiración porque aquí Kojima dijo bueno, ya ha trabajado mucho porque como está hecha esta ciudad un poco pichipichada acá eh escala escala no me hejes de luchar no me hejes de luchar Vale, ya llegamos Joder, mira que estaba ya dentro de la sala privada O sea, no lo he pensado Voy a dar la vuelta y lo que me digan Pues bueno, esto sí que es final Vale Estos hechos a dormir Podrías haber llegado directamente y tal, ¿no? Bueno, supongo que el juego no lo sabe Higgs quiere conectar tus nodos con la playa de Amelie Así que sabemos a dónde han ido ¿Cómo vamos allí? Yo no Pero Amelie y tú estáis conectados Ya has estado en su playa, ¿no? Puedes dar el salto ¿Vendrás a por mí? Lo atraparé con vida Prométemelo Soy yo quien debe matarlo Mierda, no tomado monster No puedo enviarnos a la vez Pero estaré detrás de ti Pero no podías ir con ella Y no puedo Pero puedo ir contigo Por los lazos que nos unen El atrapasueños te llevará a ella ¿Y después? El avalorio Me llevará hasta ti ¿Vas a ir así? No necesito un arma Tampoco llevaré a lo No puedes, ¿no? ¿Que no tenéis sándwiches de queso o qué? Por favor No Quiero un bebé Quiero un más sándwiches de bacon Hoy se me recordaba Tengo que apuntar una cosa Qué remedio Para que funcione Tendré que tocarte Cierra los ojos Piensa en Amelie En su playa La quieres ¿Verdad? La quieres Ahí está Ahí está En su playa Esto yang mat vå restrictions Boge La memoria En su playa comb La letra La letra La letra ¿Amélie? ¿Sam? ¿Qué haces aquí? Listo para terminar. Antes del fin de todo. Es que este man está poderoso. ¡Oye, besao! ¿Qué le vas a hacer? Lo que se supone que debo mantener a salvo a la entidad de extinción hasta que la cuenta esté saldada. No se puede detener la sexta extinción. No importa que lo hagas tú, ni yo, ni nadie. A la humanidad le quedan unos cientos de miles de años, como muchos. ¿Por qué no vamos directos al grano? Aceptemos el destino como las criaturas que nos precedían. Todos sabemos lo que viene. ¿Por qué retrasar lo inevitable? Los que tenemos Dooms, ella, estamos unidos aquí por algo. Todos formamos parte del Death Stranding. Este lugar, esta puta playa. Aquí no existe la repatriación, ¿no? Si uno muere, se acabó. Irá al otro lado. Qué bien, ¿no? El afortunado perdedor pondrá fin a esta mierda cíclica de una vez por todas. Bueno, sin entes parados, sin vacíos, sin mierdas. Simplemente una buena lucha contra el jefe, palo contra cuerda, arma contra hilo. Podría ser que haya tenido una pistola, Sam. La verdad. Porque ha dicho que no, pero él tiene una. Madre mía, el metajuego, Kojima. Soy la partícula divina. ¡Venga! Vale, ya te sigo. Me voy de aquí. ¿Cómo se cogía algo? Con la V, ¿verdad? No. No me acuerdo. ¿Cómo se lanza algo? No me acuerdo. Ah... Oh. Vale. Voy a encontrarte. ¡Qué alegado! No esperaba darle, la verdad. ¡Uh! Aún me queda mucha munción. ¿A qué esperas? ¿Estás pensando a ver si se te pone algo? ¡Suscríbete al canal! Pero es que claramente sabe dónde estoy, ¿no? Quiero decir. ¡Oh, fuck! Pensar que Estados Unidos recupere sus días de gloria es posponer lo inevitable. En la humanidad no podría estar más jodida. ¡Ahí estás! ¡Joder! No sé cómo engañarle. No es mal que es idiota, porque si no... ¡Puede que no te pierdas! ¡Pero es este exacto, que te voy a matar! ¡Ah! ¡Tienes suerte! Sí, entiendo que hay que hacer... Hay que hacer que mire hacia un lado y luego le pases por la espalda. Pero claro. El punto es que está en el puto centro. Sabe dónde estoy, claramente. ¿Qué? Mi escáner te va a localizar. ¿Lo haces? Te encontré. No, desaparece. Intenta luchar contra el destino, si es lo que quieres, pero hazlo. ¡Joder! Has llegado hasta aquí, ¿no? ¿Ve? No puedes esperar a la extinción, ¿eh? Que no puedo, tío. No, 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 no. No es hora de recibir tu recompensa. Que es que me está viendo, claramente. Quiero decir... Dicen que las primeras herramientas fueron fuerzas y palos. Palos para alejar toda la mano. Y puestas. Tenerse el caliente. ¡Ugh! Vaya durra de pelea, tú. ¡Ugh! 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 Es que, quiero decir, no es que sea este un sitio donde puedes dar mi vuelta sin que te vea. Y me está mirando todo el rato. Quiero decir... No sé, tío. Si yo puedo tirar, pero no es que el movimiento este que tira... Hace mucha... O sea, es que no sé. No sé qué hacer, ¿eh? Quiero decir... Ya, ya. Es que me... Claro que me está viendo. Normal que me esté viendo. Es que no necesita hacer nada. Está parado y ya está. ¿Ves? No necesita acercarse. ¡Joder! Es que me está viendo. Es que no... No tiene... No... ¿Dónde está el pequeño? Ya. Es que no sé, chico. Ahí está. ¿Dónde ha sido? ¡Yo! ¡Yo mierda! Bueno, pues que le den a la historia esta. O sea, te voy a dar directamente. Tenemos todo el tiempo del porqué. Bueno, no importa que nada. ¡Mamárame! Es que me da igual. ¡Ah! 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 ¡Mierda! Yo no sé, tío. O sea, no sé si te das cuenta, pero es que esto es un plano. O sea, no puedo esconderme mucho. No hay infinitos sitios para esconderse, Higgs. Entonces, o sea, Kojima o quien sea, no lo sé. No necesito, no necesito el arma, Sam. Puedo vencerte. Puedo hacerlo. Vamos a divertirnos. Hombre, claro que puedes vencerme si te transportas. Tengo que ir. Vamos. ¡Hostia! Qué injustísimo, tío. Está. Puedo hacer lo que quiera. no podemos no puedo saltarme todo esto no puedo saltarme todo esto en serio loco no quiero no quiero ver este vale soy la partícula divina venga joder es que tela no sé si el objetivo era usar el hilo pero vamos me niego maldito te tiro carga a la cara ¿dónde estás? tanta mierda de andamia tanto sigilo que sigilo ni que sigilo ay no voy a escoger la pistola que él tira al suelo y reventarla a tiros por idiota que te calles pesado y la humanidad no podría estar a ver necesito comer cripto vio hombre ahora que él viene a por mí si que podemos intentar engañarle no te espero a ver idiota chau 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 ¡Ahí va! ¡Joder! Joder, joder, ¡ah! Me ha matado otra vez, tío ¡Noooo! ¿Qué ocurre, Sam? ¿Los quintoíos no me curan? Vamos a divertirnos, Sam Primero establecen un poco de sangre Lo haremos, Sam Quiero morir, osea voy a guarrearlo todo lo que pueda Sí, sí, a lo que quieras ¡No! ¡Aaah! Pimtobios ¡No! ¡Ate quieto! ¡Oye, al agua mal! ¡No! ¡No te estarás echando atrás! ¡Oh, oh! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Ay, qué cabuno! ¡Ah! ¡Ay, qué cabrón! ¡Ah! Qué asco de jefe, eh La verdad, francamente ¿Ya? ¿Ya? Oh, de verdad Qué horror ha sido, ha sido horrible No lo recomendaría jamás Coge una granada, metesela en la boca, tira de la anilla Y luego ya salvarás a Amelie, va a aguantar un minuto más ¿Entiendes, no? No puedes detener esto Nadie puede Tenemos Doomsam Esto iba a acabar algún día ¡Venga! ¡Qué boxeo! ¿Qué dices? ¿Por qué? Porque es... Porque es un juego de peleas ahora Que me va a cansar ¡Oh! 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 El guardia te quita energía Se me está matando, ¿eh? Déjame curar a tope ¡Oh, oh, oh! Kojima aquí en su... En su Zenith, ¿eh? ¡Gracias! Te voy a tumbar ¡No! ¡Que te deen, Sam! Se acabó Un poco anticlimático, la verdad Si no se parece una pelea que... Que existe en un Metal Gear, esto No os matáis a puñetazos Solo porque ya no... Ninguno de los dos Puede hacer más Ya que me muero Oh, está armentado Mírali... ¡No! ¡No! me arranca en la cabeza con las manos tienes unos guantes bueno, no, mentira no tiene nada ningún tipo de equipo se no puede ver de los ojos reventados no te has puesto quisquilloso, señor hace post-fobia no, 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 no la fobia ha dado contacto bueno, enhorabuena al final has ganado hombre, estás bastante vivo quiero decir esto no es ganar, ¿no? qué pena que no hayas parado nada bien, hazlo ya eh, ah, vale había llamado a esta que se quería vengar es su hijo es el hijo el bebé el bebé pisa en la cabeza pisa en la cabeza la partícula divina que impregna toda la existencia eres tú cielo, tú no eres más que mercancía dañada tú eres mercancía dañada y ya está ha ganado has dicho eso has quedado badas y se acaba una A comprensible completa el episodio 9 Higgs ¿lo es dejar vivo? se puede transportar cuando quiera ¿nos lo vamos a matar? ahí tienes como permití gracias ¿por qué has tardado tanto? me, hermana recorre tú el bueno, ya lo hizo me callo hermana tú has cruzado también cuando lo hiciste un día y medio he tardado un año y medio en pasarme este juego se entiende por qué lo dice he tardado un año y medio en pasarme este juego creo bueno sí, no no lo sé sí, porque en enero del 20 o el mosquero no lo empecé en enero a lo mejor sé o solo un año no lo sé llévatela llévatela tu pequeño tu pequeño he conseguido traerlo aquí como equipo ¿qué? ¿te importa? odio cuidar niños ¿y dónde te mando ahora? ¿al este? no necesita tu ayuda tiene la red ¿por qué tienes que ponerte beligerante con ella? te agradecemos todo lo que has hecho por nosotros ¿por qué os ponéis violentos con Frayai? ¿quién mejor para recoger los pedazos y volver a unirlos? no me contentaría con nada que no estuviese perfecto ¿Frayai? no nos debemos nada y no hay nada más que decir adiós Sam que mandona ¿sigues creyendo en mí? aún sin Higgs soy una bomba de relojería puedo acabar con todo fácilmente pero lo que quiero lo que siempre he querido es formar parte de o sea, sigue siendo la entidad de extinción sigue siendo la explosión de un nuevo Death Stranding bueno, no, mentira de una nueva extinción el Death Stranding fue original o sea, fue como el inicio perdón, ¿a qué? ¿te engañaron para hacer las UCA? no por tu hermana 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 claro, obviamente ¿qué? ¿en serio? nunca me he importado este país no me siento atado a nada ni a nadie más que a ti lo siento mucho, Sam pero todo ha salido bien supongo que ya está sé que tienes preguntas pero puedes guardártelas para luego claro vamos a casa ¿cómo lo hacemos? ¿saltamos como fray? no la playa lo recorre todo corremos juntos ¿corremos? sí como cuando Mario rescata a la princesa te juro el hecho de que hayan usado esta analogía está sentiendo que ok lo que tú quieras estamos en un mundo donde esta cultura existe pero Kojimar relájate relájate las tetas quiero decir que además es su hermana quiero decir que porro quiero decir que necesidad que lleva tacones me cuesta a mí subir eso con todo el equipo y lleva tacones me cuesta a mí me cuesta a mí recuerdas esto es la misma arma y ahora la usaré para arreglar las cosas se suponía que ibas a reconstruir el mundo no a joderlo muy bien adelante no hay expiación no para nosotros yo he dejado ya de enterarme no puede ser no puede ser el escaneo el escaneo digital de la cara de madmikerson en comparación la de de otras es impresionante como le gusta a kojima tú 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 de verdad eres tú ah ya lo dijimos que era él ya lo habíamos dicho que fue a visitarle que eran amigos recuerdas lo siento lo siento mucho devuélveme mi bebé buscas en el lugar equivocado pero hija de tu puta madre la traición la traición la traición la traición la traición la traición repatriado o que Hostia, hace un rato que no me entero ya de nada ¡Oh, sí! ¡Yuyo, una hora! Es que la pelea contra Giza ha sido muy larga ¿Qué? ¿Cómo que soy yo? ¿Cómo que soy yo? Vi a Bridget en la playa Sam, por favor, ¿no recuerdas que quemaste su cadáver? No se habría quedado en la playa, no puede, ni aunque fuese la playa de su hija Mira los registros, los tienes, ¿no? Perdona, no recibimos nada, solo tenemos el registro de tu cabeza ¿Recuerdas algo más? Estaba ese tío, Cliff, se llevó a Die Hardman ¿El director? ¿No te lo crees? Bueno, eso explicaría por qué llevamos tanto tiempo sin saber nada Siempre sospeché de él Pero ahora se me está viniendo algo diferente a la cabeza He estado dándole vueltas y... Hemos trabajado con la idea de que Higgs controlaba a Cliff Pero eso no puede ser posible Porque Higgs ya no está Y Cliff sigue dando problemas ¿Crees que Cliff es el cerebro? Sí, es probable que tenga a Amelie y al director atrapados en la playa Pues iré allí Un momento... ¿Dónde está Fray Jail? Está aquí con nosotros Pero mientras te encuentres allí, no podrá mandarte a la playa ¿Qué? Tienes que entenderlo, Sam Mientras estabas inconsciente, la situación cambió Te lo explicaremos Te lo prometo Pero antes descansa ¿Vale? De eso nada Volveré a la playa ¿Entonces Lou tampoco necesita descansar? ¿Qué hija de puta? ¿Por qué llorar en todo el mundo todo el rato? Llorar no significa nada Acabo de despertarme ¿Sabes que estaría guay? Volver a... Volver al principio del juego andando Desde Edge Knot hasta... No me acuerdo cómo se llamaba al inicio Te entiendo, Sam El gobierno es la menor de nuestras preocupaciones Cliff tiene a Amelie Y eso significa que mañana igual no queda nada que gobernar Si llegamos a mañana ¿Y por qué no estamos solucionándolo? Da igual lo que sea Quiero recuperarla Tienes razón Rescatar a Amelie Y evitar la sexta extinción Es lo mismo Pero nada de eso Será posible Si no vuelves primero Al este Obviamente no estamos en posición De darte órdenes Pero... ¡O me lo van a pedir ellos! Que vuelva Es la única forma Solo saltas tú Fray Jail nos teletransportó a la sede ¿Estás bien? Como nunca Transportar a tanta gente en tan poco tiempo es... Nuevo ¿Mama? No... ¿Lokna? Si aquí estoy Puedo echar una mano Te estamos esperando Sam No tengo ninguna intención de arrastrarme hasta allí Venga Fray Jail Hazlo No puedo Sam No solo porque esté fatal Ya no es seguro usar las playas para trasladar a la gente Tienen por culo O sea me van a hacer caminos Son más frecuentes Posiblemente por haber ampliado la red en todo el país Muchas playas comparten el mismo espacio Los cables se cruzan y todo eso Ya ves como está afectando a la propia red Según están las cosas Es muy peligroso saltar a través de una playa Aunque llegase a una No sé dónde aparecería después Y podría quedarme allí atrapada Por eso no puedo llegar a... Se están... Pero si llegase la entrada Se están cercionando en explicártelo bien No te enfades como un jugador Las playas aún existen después de todo Puedo dar fe en ello Así que... Vas a tener que arrastrarte hasta aquí Pero cuando lo hagas te llevaré con Amelie Directo a su playa Los dos compartís una conexión muy especial Tu atrapasueños Sukibu No son solo avalorios Son tótems únicos e insustituibles Encarnaciones de los recuerdos compartidos Dos caras de la moneda El precio por entrar en su playa Los atrapasueños son de la cultura indígena americana ¿Cómo voy a llevarme todo el hierro? ¿Toda la cerámica? Y voy a hacer una... La mayor... La mayor carretera que se ha visto jamás Si Amelie nos ha regalado los Dooms El futuro con el que soñaba Quizá tu tótem sea una invitación a cambiarlo Te reta a encontrar la esperanza entre la... Desesperanza Mientras te esperamos Buscaré a Amelie y al director en la playa No creo que mi conexión sea tan fuerte Pero no puedo quedarme de brazos cruzados Yo veré si puedo encontrar algo en los registros sobre los tres Quizá estén más conectados de lo que creemos Te esperamos Volver a casa será más fácil, ¿no? Vuelve pronto Ya conoces el camino Y cuando llegues Me lo quedo Venga, sal de ahí y dirígete al este Hacia Lake Nod City Esta vez no llevas ninguna carga Más bien Tú eres la carga Esa es tu misión Llegar a Lake Nod City Entendido Lo hacemos ya mismo Las trazas de la botana Para tener caray, va a ser un teclas de 19 de vea Se acuerdan de la taquilla pegada de este refugio Lo puedo hacer desde el terminal de envíos Vale, a ver El correo Aaron Hill Llegar a las de Aaron Capítulo de refugios seguros Trufugio estaré listo y esperándote Acabo de hablar de Mountain Nod City Y he pensado que era un buen momento Para escribirte y contártelo Tío, estaba seguro que iba a sufrir en emboscados terroristas O que me toparía con puñal de entes vagados por el camino Pero no He hecho el trayecto de ida y vuelta Y sigo una pieza Pero tampoco es que sea un error El refugio que estaba construido cuando llegué a Mountain Nod A lo mejor en Bridges no confiaba En que se hiciera el trabajo Enviar a otro para asegurarse No, sería a propósito de ellos Además tampoco nos sobra gente Alguien había decidido construirlo Pero ¿quién? Ya sabes qué más El refugio no es el único que encontré También había una escalera Lo cambia todo saber que no estás solo Joder Me dio una alegría increíble Te aseguro Oye, ¿fuiste tú quien lo dejó ahí? Bueno, si fuiste tú Te lo agradezco Es como si fuéramos socios Además de todo esto Me encontré también una carga Que se había caído alguien Pensé que iba a hacer un favor al prójimo Entregándola Pero pensaba demasiado Tuve que dejar De todas formas estaba autórico Hasta que tuve el valor de probar Por fin un criptobio Confieso que no es lo mío Un porta que conocí hace tiempo Me dijo que intentar tomar uno al día Y una mierda Me dijo que pasaría por el refugio Y los materiales cuando estuviera listo Seguro que hay un montón Este tío está viviendo literalmente tu aventura Solo he visto a Amelie En forma de holograma Querido Sam ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Dicen que eres un strand La presidenta te crió Como si fuera un hijo Entonces debiste crecer con Amelie ¿Cómo era? Solo he llegado a ver su holograma La verdad es que entiendo Que precauciones de seguridad No podemos arriesgarnos A que los separatistas De terroristas sepan dónde está Pero tío Lo quedaría por verla en verdad Carne y hueso Parece una persona impresionante Y solo los mensajes son los gráficos Si vas a reunirte con ella Espero que me lo cuentes todo ¿Quieres saber mis secretos? Peter England Estimado señor Sam Bridges Permítame expresar Ni más profunda que la de YouTube Por la pizza que ha tenido bien traerme Así Guardaré tremendo el recuerdo Todas y cada una de las veces Que he podido disfrutar Gracias a su empeño Por desgracia en nuestra relación Tiene un único defecto Un sentimiento que provoca Que ha empezado a mi alma Está relacionado con el deseo Que no pudo concederme Si, hablo de la entrega En Lake North City a South A mí tengo que no soy una persona Que perdón y olvide Y esta imperfección me obliga A asegurarme De que tampoco lo olvide usted Relegar mi paquete Al fondo de un lago de brea En lugar de llevarlo a mi destino Fue un acto inconcebible Apropiada para un portador profesional Debería darle vergüenza Que esto es la bomba que tire Si Pero no lamentamos De por lo que tiene remedio Si me convence Es un último favor Se encontrará en mi corazón Eh Imagino que ya habréis editado Que esté a punto de solicitar Pizza, pizza, pizza Habéis esos mensajes Que ha enviado Peter Englund Las instituciones Están bastante claras Además Como muestra de buena voluntad He abierto la entrada A mis dependencias privadas Puedes abrir mis secretos A su entera inscripción Con el honor organ Su dependiente Servidor se despide Giggs Monaghan Peter Englund Es Giggs Claro Por eso Él envió la bomba Confío en el poder Pero como pedía hacer Recogerles el refugio Hostia O sea que él es Hostia Pues tengo que ir Eso de la pizza Quiero hacerlo la verdad Me apetece bastante Vale Pues nada En el siguiente capítulo Empezamos la caminata Y haremos la La caminata larga Ahora Adiós